Más rápido Atrás Déjame ¿Qué es el pozo? ¿Qué es el pozo? ¿Quién? Pajo Pozo Pajo Qué va Soy pozo ¿A ti no? ¿Qué va? ¿Usted no es el señor pozo? ¿Seguro? Soy pozo ¿No le dice nada a ese nombre? Te pregunto si no le dice nada Pozo 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 Ah, pozo Veamos Pozo 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 No, no le dice nada Conocí una papilla Pozo 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 Oh, no me ha gustado Pozo 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 Poza Pozo 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 No se la reconocemos. Evidentemente. No lo conocemos demasiado. Pero de todos modos... ¿Lobos? No se lo hubiera reconocido. ¿Ustedes me han tomado por ello? Bueno... La oscuridad... La matrícula... La felicidad... La esperanza. ¿Por qué es lo que creí yo? Por un momento... La esperanza. ¿La esperanza? ¿En dónde la esperaban? Por él. Aquí, en comunidades. No creíamos en nada. ¿Teníamos sueños de hoy? Y la misa es de todos. Eso es lo que... Eso es una vergüenza. Pero así es. Ay, claro. Terminamos el azul. Empiezo. 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 Adelante. Atrás. Quieto. A mí me gusta feliz haberlo encontrado. Si es que me dice de verdad. Silla. Más rápido. Atrás. Más rápido. Silla. Sexto. Tres. 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 ¿Qué? Vamos a empezar. ¿Qué sucede? ¿Quién ha tenido el resultado? ¿Por qué yo creo que sería mi padre? ¿Qué sucede? ¿Yo qué crees? Cuidado. Mira eso. ¿Qué? El cuello. No veo nada. Ven aquí, mira. ¡Ay, es cierto! Es carne viva. Es la fuerza. La fuerza de los árboles. ¿Qué es? Es el nudo. Es el plato. No está nada más. ¿Qué crees? Un poco a pomino. Lo veo. A la fuerza. Es la escoba. ¿Qué estás haciendo? Es preciso. ¿Qué ojo? Sí. ¿Señor? Parece que estás muy bien, ¿verdad? No está, pero no. ¿Preguntale algo? ¿Qué ojo? Más alto. ¡Señor! 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 ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Para! ¡Sí! ¡No! no, 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 por favor señor continúe continúe me interrumbe constantemente no, no se preocupe por favor, perdón pero continúe porque usted lo que está contando es apasionante ¿me necesitan un poco más? bueno pero fue el señor continúe con su regalo ¿y qué vino? me dio usted y decía que que bailar que cantar ya no sé que cantar yo ya le digo que cantar es eso o bien canta como le pedí o bien si no canta como le pedí por lo menos yo podía bailar pensaba, no sé, por ejemplo claro, claro organizé ya, ya, ya pero si el barrio él hace todo lo que le pide esta noche todo eso son historias pero no es seguro es para interdecirme para que no lo abandone ahora mismo ahora mismo mamá dice que no ha hecho ninguna sin la palabra cierta es verdad ¿no protesta acaso? descansado no puedo callar nadie viene nadie se va esto es terrible dígale dígale que piense no puede pensar en su sombrero yo después de la verdad que me ha pedido jamás jamás está bien está bien yo yo se lo daré que va a ir que va a ir se lo voy a dar hay un poco menos pero dígale que lo coja el mejor momento se lo voy a poner está bien que no hay un poco menos lo voy a dar es que no hay un poco moins se lo voy a dar ¿quieres hacer todo? ¿alto? adelante ahí ¿quieres hacer todo? ¡Dead estar listo! Gracias. ¡Pizza! ¡Dead a la presentación de la inmediación de Julgson y Warzone! ¿O qué más? ¿Para que ambas un personaje como propósito van? ¿Debaro? ¿Debería dar un poco a tu lado? Fuera de un espacio del sitio ya es fácil. De la alta, de su plina, a partir de la misma camina, de su lirina, así de no se van a mucho por mi mystis excepciones. ¡Los sombreros! ¡Muy bien! Había dormido mientras nos tocó su tiempo ¿Acaso estuvo dormiendo en este instante? Mañana cuando te ha despertado ¿Qué le acerca a este niño? ¿Has esperado algo? ¿O te acabo de venir y te hará la noche? ¿O qué ha pasado todo con su criado y nos has salvado? Pero... ¿Jaga de verdad en todo esto? ¿Él no sabrá nada? ¿Adorá a los lobos desencarrados y bailar una zanahoria? Acabado de una tumba y un parque difícil, en el fondo de la pobreza, el sepultorero prepara la zanahoria. ¡Ah! Ahí llega el dolor de envejecer. El aire está lleno de nuestros fritos. Pero la costumbre le ensordece. A mí también otro, mira. Duerme. Duerme. Él sabe que duerme. No puedo continuar. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? No puedo ir a la belleza. No puedo ir a la belleza.